Música Buenas de nuevo, después de varios años por fin me he decidido a comprar un fundidor de cera hasta ahora lo había hecho con una caldera normal, derritiéndolo con agua pero tenía un arcón guardado con toda esa acera de los enjambres que he ido cogiendo estos años y necesitaba liberar ese espacio al final me he decidido por comprar esta caldera y por fin la estoy estrenando hoy ¿Por qué me he decidido a hacer este vídeo? aunque el manejo de este tipo de fundidores es sencillo, no tiene ninguna ciencia pero para la gente que nunca lo ha utilizado por ejemplo yo es la primera vez que lo utilizo y tengo mis dudas no sabía si la tapa había que cerrar la hermética una de las cosas que ponían las instrucciones no sabía que funcionamiento tenía esto simplemente es una caldera que tiene una parte con agua separada de otra parte donde vamos a introducir la cera o los cuadros y os la muestro por dentro como veis aquí tiene este tipo de anclaje de arandela no sé cómo se llama esta era una de las dudas que yo tenía no sabía si se debía cerrar porque las instrucciones de la caldera ponía que no se debía cerrar nunca herméticamente pero ya os aclaro que sí, que esto tiene que estar cerrado porque si no el vapor se escapa por ahí dentro lo que tenemos es un recipiente interior que luego ya os enseñaré que debajo lo que tiene es un filtro, una malla por donde la cera se va fundiendo y cae a este depósito más grande y sale por esta boquilla hacia el recipiente donde vayamos a echar la cera este tubo que tiene aquí comunica con el tanque inferior y para qué sirve cuando el tanque inferior empieza a hervir el vapor del agua empieza a subir por este tubo y sale por los lados de esta barra ese vapor se queda aquí condensado y empieza a derretir toda la cera realmente, como os digo, el funcionamiento de la caldera es muy sencillo no tiene ninguna historia tiene solo dos boquillas, una por la que sale la cera y otra ahí inferior, que es por donde se rellena el agua que debemos tapar siempre con un trapo no con un tapón ni con nada parecido sino con un trapo ¿por qué con un trapo? porque por aquí cuando el agua empieza a hervir esto tiene que respirar, el aire tiene que circular si tapásemos aquí podría incluso explotar la caldera tiene que circular el aire, tiene que entrar y salir bueno, realmente no quería explicar esto sino lo que quería explicar para lo que quiero aprovechar este vídeo es que siempre en todos los foros en Facebook, en Youtube hay un montón de gente que dice que la cera vieja de los cuadros es la cera buena, porque es la cera que está curada la que tiene... la que la abeja tiene tratada para que no entren bacterias y hay otras personas que dicen todo lo contrario que esa cera hay que renovarla porque si no puede producir bacterias, etc. hoy os voy a demostrar, os voy a enseñar por qué esa cera sí se debe cambiar entre otras cosas, porque ya no debemos ni siquiera llamarla cera y os lo voy a mostrar el porqué como os dije estos son los restos de cuadros de enjambres que he cogido en el pasado desde hace dos o tres años que he ido guardando y ahora al fundirlo podemos ver que esos cuadros de cera negros que había ni siquiera son cera son ya simplemente los restos las capas que van dejando la cría de las mudas de toda esa porquería que va cayendo dentro de las cerdillas y que realmente esto ni siquiera es cera ya veis que de 20 kilos que he metido de cuadros y de porquería lo único que ha salido es eso apenas va a salir cera por ese motivo debemos ir cambiando esa cera debemos ir renovando esos cuadros porque esos cuadros que se ve en negro como habéis visto ya no son cera la mitad de esa estructura está formada con residuos que va dejando la abeja en sus etapas de larva y de esa basurilla que va cayendo en esas cerdillas y que ellas no pueden limpiar y la impregnan con su cera también quería mostrar que debemos hacer con ese agua residual de esos cuadros esos cuadros que muchos llevan polen llevan miel y llevan todo lo que tiene la abeja dentro de la colmena pues cuando fundimos esta cera nos va a salir este líquido este líquido marrón tan feo pero que es muy beneficioso para las abejas porque esto es simplemente agua con esos restos de polen de miel y si en vez de tirarlo lo guardamos en una garrafa y se lo ponemos en un bebedero ellas lo van a aprovechar y va a ser muy beneficioso para su desarrollo quiero hacer una aclaración con respecto a esto cuando yo digo que puede ser utilizado como un jarabe para nuestras abejas este líquido este líquido residual que suelta la cera siempre tenemos que tener precaución si sabemos que es una cera limpia entre comillas que lo único que tiene son residuos naturales si lo podremos utilizar lógicamente si esa cera esos cuadros que vamos a fundir han recibido algún tratamiento que deja residuo que es residual yo recomiendo en todo caso que no utilicemos esto como alimento para las abejas quería aclarar eso lo mismo pasa con esos residuos que vamos a utilizar para abono que os voy a comentar ahora si lo que estamos fundiendo tiene residuos o sabemos que ha podido tener residuos de algún químico o lo que sea entonces lo descartamos totalmente a la basura con estos residuos con los residuos que quedan dentro de la caldera si tenemos planta como es el caso podemos utilizarlo como abono de hecho yo voy a sacar ahora este filtro y le voy a echar todos estos residuos a unas plataneras que tengo por aquí abajo voy a echar todo esto a las plataneras como abono una salgada que está llena en la salgada y aquí este era el video de hoy como veis los restos de esa cera vieja se pueden utilizar como abono o se le puede echar para las plantas que les va a servir bastante y ese líquido sobrante pues lo utilizamos para nuestras abejas. Esto ha sido todo, no es un vídeo muy técnico, la gente que lleve años en esto lo sabe, sabe todo esto, no hace falta explicárselo, pero hay mucha gente nueva que se está iniciando como es mi caso y bueno, pues espero que les aporte algo como a mí, que con esta experiencia he aprendido todo esto. Como veis, es importante cambiar esos cuadros viejos, no los dejéis y hay que intentar renovarlo todos los años. Esto ha sido todo, si os ha gustado os agradecería que le deis al like y si no estáis suscritos pues ya sabéis, a suscribirse. ¡Hasta luego!